Grupo Cero Televisión Conversación con el inspector fiscal sobre poesía de Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky Ciudadano inspector, perdone la molestia. Gracias, no se preocupe, me quedaré de pie. Quiero tratar un asunto bastante delicado. ¿Qué sitio ha de ocupar el poeta en las filas obreras? Igual que los que tienen tiendas y terrenos, también yo debo pagar impuestos. Usted me pide 500 al semestre, más 25 por no declarar a tiempo. Mi trabajo es igual a cualquier otro. Mire cuántas pérdidas, cuántos gastos invierto en materiales. Usted sabe naturalmente eso que llaman rima. Si la primera línea termina en ajo, entonces la tercera, repitiendo las sílabas, debe poner algo así como cascajo. Si utilizas el lenguaje, la rima es un cheque. Hay que cobrarlo alternando los versos. Y buscas con detalles sufijos y prefijos en el cobre vacío de las declinaciones, de las conjugaciones. Coges una palabra y quieres meterla en la estrofa, pero si no entra y aprietas, se rompe. Ciudadano inspector, le juro que el poeta paga caras las palabras. Hablando mi lenguaje, la rima es un barril de dinamita y la estrofa es la mecha. La estrofa se consume y estalla la rima y por el aire y la ciudad la estrofa vuela. ¿Dónde hallar y a qué precio? Rimas que estallen y de golpe maten. Quizás solo sean cinco las rimas increíbles y sin estrenar, perdidas más allá de Venezuela. Me voy a buscarlas, haga frío, haga calor, atado por antitipos, préstamos y deudas. Ciudadano, tenga en cuenta el pago de los viajes. La poesía toda es un viaje a lo desconocido. La poesía es como la extracción del radio. Un año de trabajo para sacar un gramo. Sacar una sola palabra entre miles de toneladas de materia prima verbal. Pero, ¡qué ardiente el calor de estas palabras comparado con la humeante palabra bruta! Esas palabras mueven millares de años, millares de corazones. Claro, que hay poetas de distinta calidad. Muchos de hábil mano, como prestidigitador, sueltan estrofas de la boca, suyas y de otros. ¿Y para qué hablar de los castrados líricos? Meten un verso ajeno y están felices. Eso es robo y desbifarro. Uno más entre los que azotan el país. Esos versos y odas aplaudidos hasta la saciedad entrarán en la historia como gastos accesorios de lo hecho por dos o tres buenos versos de nosotros. Muchos kilos de sal habrás de comer, como suele decirse, y fumar cien cigarrillos hasta sacar la palabra preciosa de las honduras artesianas de la humanidad. Rebaje por eso los impuestos, quítele una rueda a los ceros. Uno noventa cuestan cien cigarrillos, uno setenta la roba de sal. Demasiadas preguntas su formulario tiene. ¿Ha viajado o no ha viajado? Si le respondo que en estos quince años he reventado decenas de pegasos, ¿qué? Póngase usted mi sitio. Piense en el servicio y propiedades. ¿Qué ha de contestarme si le digo que soy caudillo popular y al mismo tiempo trabajo a su servicio? La clase obrera vibra en nuestras palabras. Somos proletarios, motores de la pluma. La máquina del alma se gasta con los años. Dicen entonces, estás gastado. Fuera. Cada vez amas menos, te arriesgas menos y mi frente desgastada por el tiempo no arremetí. Entonces llega el desgaste mayor, el desgaste del alma, del corazón. Y cuando este sol, grande y redondo, se alce en el futuro, siliciados ni tuyidos, ya me habré podrido, muerto en una cuneta junto a decenas de mis colegas. Hago mi balance final. Afirmo y no miento, entre los vividores y actuales culleros, seré el único con deudas impagables. Nuestra deuda es aullar como sirenas de bronce entre la niebla filistea y el fragor de la tormenta. El poeta, el poeta, el poeta siempre adeuda el universo, paga con su dolor las multas, los impuestos. Adeudo las calles de Broadway, los cielos de Bagdad, el ejército rojo, los jardines de cerezos del Japón, todo aquello sobre lo que aún no pude cantar. Al fin y al cabo, ¿para qué tanto jaleo? ¿Para qué disparar rimas y atronar con el ritmo? La palabra del poeta es su resurrección, su inmortalidad, ciudadano inspector. Dentro de cien años, en un pliego de papel, cogerán una estrofa y resucitarán este tiempo. Y ese día surgirá con fulgor de asombros y olor a tinta, le envolverá el subao, señor inspector. Usted, habitante convencido del día de hoy, saque en el comisariado de caminos un pasaje para la eternidad. Calcule el efecto de mis versos, divida mi salario en trescientos años. Mas la fuerza del poeta no estriba en que le recuerden a usted en el futuro y se asusten. No, hoy la rima del poeta es caricia también, consigna, látigo, payoneta. Ciudadano inspector, pagaré cinco quitando los ceros que van detrás. Por derecho, yo reclamo un hueco entre las filas de los obreros y campesinos más pobres. Y si usted piensa que todo consiste en saber utilizar palabras ajenas, entonces, camaradas, aquí tienen mi pluma y escriban ustedes cuanto quieran. ¡Bravo! 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 ¡Qué maravilla! Grupo cero, explica, simplifica, divide y ama la libertad. No se te escucha. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es dedicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa. ¿Puétas despiertos? En acción. Sí. Acción. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy a una altura normal. Soy feliz, soy feliz. Hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quererme desnudo, en la calle una noche de invierno, seguramente dejaría todo como está. Hoy no me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid. Las España, las España, mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra, sentado. Se entiende en una silla pequeña, en el patio de mi casa, en Madrid. A un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, tocar, templar, una guitarra, pero no tengo niñas de guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quiero aquí, sentado en mi sillita. En medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, en este país, en este país, en este país. Y por último, señorita, un tiempo donde todo se destruye, puede ser también un buen momento para cambiar. En vano vagáis por los dominios de la ciencia. Nadie aprende sino aquello que les ha dado aprender. Es imposible vivir conforme al principio del placer. Lo psíquico es algo tan singularmente único que ninguna comparación puede definir su naturaleza. Después, si quieres, te puedes dar la cabeza contra la pared o arrancarte los huevos. Nadie llorará por ti. Oh, si pudiera escribir versos acrílegos contra mí mismo, contra mi propia experiencia de ser. Ahora, ellas dos, son dos mujeres enamoradas de sí mismas. Pueden destruirlo todo si no se les permite ese amor. Lo primero que se rompe, claro está, es el hombre que ha intervenido en el encuentro. No lo haré más y así me haré un hombre grande. Les habló El Amigo Invisible. Muy bien. Muy bien. ¿Un poema? ¿No? Sí. Sí, por favor. Yo voy a leer un... Sí, bueno. Sí, para cortar un poema. Para cortar. Tengo uno, vos tenés otro. Dale, venga. No, no, yo no tengo, no tengo, tengo teórico. He jugado de más. Un poco de juego. Y según esto, de la diversión. He jugado de más, quiero confesarme, delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche, bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo, Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme ánimo me dijo, juega el nueve. Y yo no le creía cuando el nueve salió. Tuve ganas de amarla, amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte abandonada por mis juicios morales, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Muy bien, la amó con locura, pudo. Yo creo que sí, este poeta es muy apasionado. Se curó, lo cura. Yo voy a leer de Freud y Lacan Hablado 5, que es el quinto de Freud y Lacan, un recorte que hice. Parece que sí, ¿no? Que amó a la suerte con locura. Me quedé pensando. La computación nos está demostrando una juventud a nuestro entender descarriada, pero evidentemente una juventud que nos va a superar. Por eso, después, nos desocupamos. Hemos generado unos monstruos inteligentes que nos superan. Por lo tanto, ahora hay que evitar que ocupen nuestro lugar. El desempleo no es solo económico, es también social. No es solo una solución económica política que se arregla, con una solución económico-política que se arregla el problema del paro. El problema del paro se va a arreglar con las medidas político-económicas apropiadas y el psicoanálisis de la ideología que impide que el hombre actual acepte que el mundo sigue a pesar que él va a morir. Es lo que no aceptamos los hombres actuales. Cada uno de nosotros cree que el mundo termina con nosotros. Es una modalidad de este siglo, es una modalidad de la bomba atómica. El sujeto humano está fragmentado. Todas las teorías actuales sobre el hombre hablan de fragmentación del sujeto, de la deicencia del sujeto, del no ser del sujeto. Ya no se habla más de un hombre completo. En realidad, el paro aumenta todos los años. No es que la gente se quede sin trabajo, sino que los jóvenes crecen y entran en la edad del paro. Por eso, pero eso pasa en todos los países del mundo. Por eso, una medida que se ha adoptado en varios países burgueses es parar la natalidad. Es decir, crear un vacío generacional. Un joven a los 15 años se puede ir de su casa, consigue un trabajo o una beca en Suecia, pero, oh, paradoja. Suecia tiene el más alto grado de suicidio, de alcoholismo, etc. O sea, no han podido solucionar el problema, pues no hay hombre nuevo sin nueva familia. Hasta eso. Esto pertenece a un discurso sobre el trabajo creativo y el trabajo alienado. En el tomo 5. Muy interesante. Muy interesante. Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en directo de distintos lugares del mundo. Este es un programa en riguroso directo. Quepa, ¿te animas? Hola. Adelante. Voy a cantar la de He Jugado de Más. La que ha recitado Olga. He jugado de más. Quiero confesarme. Delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer ser de fiel hasta la muerte. Una noche bien recuerdo jugando en el casino. Llevo la suerte y me dijo. Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo Juega el 9 Y yo no le creía Cuando el 9 salió Tuve ganas de amarla Amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte abandonada Por mis juicios morales Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Yo suerte te daré Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Bueno Les traigo un poema de Miguel Óscar Menaza Que se titula Aquí estoy Soy un hombre masculino Se solía decir Este siglo no será posible No hemos podido construir un hombre No fue posible tener en cuenta a la mujer Maricas y gendarmes frustrados Solo eso hemos podido con nosotros Maricas para despreciarlas Gendarmes para someterlas Y sin embargo Rompiendo las barreras de la historia Y porque ella lo ha deseado para mí Aquí me tenéis Yo soy un hombre Un hombre masculino Atravesado por el sonido de su voz abierta Mujer Mujer del pan y las caricias De las revoluciones Y el trabajo duro Una mujer construye la tierra donde vivo El mar La plena rotunda libertad del mar Ella construye para mí El vuelo de los pájaros Palabras y mujeres Permanentemente En eso soy el mejor dotado masculino Pero no por mi gracia Belleza inteligente Una mujer La poesía Sostiene con su deseo inagotable Infinitas mujeres Y entre todas Al viento Hacen de mí Esta sustancia incandescente Un fuego que viene de la letra Y va a la letra Un fuego Una pulsión Y ella abre sus nalgas Abre sus nalgas Y sonríe Y un tiempo se detiene En las pupilas del amor Y violentas canciones De cuna nos dejan sin aliento Y el hombre vive y muere Y ya no sabe qué decir Y la mujer toca un violín Silencio interminable Y se deja caer entre nosotros Tal vez benéfica Tal vez desesperada De tanta soledad Lo cierto es que se deja caer Entre nosotros Y tiñe con sus movimientos Afines da al poema Toda vida oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo Brille con la ilusión Del amor Manantial para el sediento Y el incrédulo Ella es la fe Mujer Mujer Escándalo Que se apodera De mi ser De todas mis palabras De mis versos Más altos Y en esa cumbre Del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra con tu presencia Hay hombres Hay hombres En el mundo moderno Hay hombres Hasta yo mismo Vivo en el mundo moderno Pero la mujer Tiene secretamente Guardada Una energía Inexistente Para el hombre Por eso Busco en ella Poeta incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace sublimes Por eso Busco en ella Y ella Que lo sabe Hace más De tres siglos No deja De producir Pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas Para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Es una capa De visón caliente Para la soledad Del poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí Con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para verla Contenta Haciendo con su deseo El universo Me oscurecía Una ella Me ama Y me consuela Quiere aprender De mí Lo que ella Me enseñó Otra me muestra Todo el día Lo estúpido Que soy Buscando Todo el día Por todos lados Una vida Cuando en ella Late con frenesí Una vida imposible Desde mucho antes De encontrarnos De conocernos También Ella Antes de irse Quiso hablar De la mujer No sé Dijo Si como hijas En crecimiento O mártires Antes de tiempo Siempre Al lado De un hombre Maduro Construyendo Su vida Y su alegría Una mujer Joven Teje ese sueño Ese destino Y yo Que soy un hombre De verdad Masculino Porque ella Así lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras ese latido Frenético Y múltiple De tus deseos Aunque no te des cuenta Aunque nadie Lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando hacemos Y cuando hacemos El amor Ella recuerda Que mal Te comportaste Con esa coma En el cuaderno Del domingo O bien Los verbos singulares Atrapados En una adjetivación Inconsecuente Yo la dejaba Yo la dejaba recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba nada Dejaba cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella Me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría nada Yo soy un hombre Masculino Y vivo Atravesado Por ella En mil pedazos Todo lo que Ella quiere Encontrar en mí Lo coloca Ella misma Delicadamente En silencio Y después Ama con frenesí Todas sus virtudes Y yo Me dejo llevar Por el haz de luz De sus deseos Y no dejo De amar Lo que ella Construye Sin saber Y no dejo De enloquecerme Con tantos Pájaros volando Y no dejo De morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Embelezado Ese violín sangrante Su boca enamorada Su locura de alas Su pantera Ese violín sangrante Aullido quieto Desgarrado Toco su voz marina Su libertad espléndida Su mar Sus ojos de gaviota Desesperada Y escribo Y escribo Este poema Miguel Oscar Minas Bravo Muy bien leído Muy bien Gracias Muy bien ¿Sabéis cuál es El objeto más gracioso? El objeto más gracioso La chistera Más gracioso La chistera No El objeto más gracioso Hoy Venga lo digo La escoba Siempre barriendo Os voy a leer Una entrevista A Miguel Oscar Menaza En Radio Popular En Radio Popular Perdón El 23 de enero De 1985 En el programa Junto en la noche ¿Vale? Le pregunta Doctor Le quería preguntar Porque me ocurre Diferente a todas las personas A ver si es que yo No soy normal O que me ocurre Soy una mujer Que me gustan muchísimo Las amistades Tengo muchos amigos Y los quiero mucho A todos Pero tanto Como quiero a los amigos Me gusta también La soledad Entonces yo si leo un libro O escribo un poema Que me gusta escribir O estoy en el mar sola O en el campo Yo me siento tan feliz Y hasta amo la soledad Y no siento a nadie Que hable Como yo Que ame la soledad Hasta por la noche Oír este programa Me hace muchísima compañía De todo siento compañía Entonces ¿Qué es lo que me pasa? ¿Que no soy normal o qué? Responde Miguel Oscar Menaza No Que usted no está sola Que aún cuando Está sola Está acompañada Es simple Vamos a Madrid Otra pregunta Era para preguntar Al doctor Yo soy una señora Que me dicen Todos los médicos Que tengo depresiones Pero esto Ya hace muchísimos años Y no sé por qué Me dan unos ahogos Que me tienen que llevar De urgencia Incluso Me han llegado a decir Que es angina de pecho Luego Me hacen muchas pruebas Y terminan todos Por decirme Que es de nervios Yo tengo siempre Una presión Que me estoy ahogando Constantemente He tenido muchos años De tratamiento Y si me veo bien Yo misma lo dejo Y cuando me veo mal Me vuelvo a agarrar a él En fin No tengo consuelo Y mi familia Está pendiente de mí Pero no tengo ganas De nada Ni me ilusiona nada Responde Bueno No la ilusiona nada Porque ya tiene A toda la familia Pendiente de usted Vuelve a ver Yo creo que esto De los nervios No lo comprende Nadie más Que el que lo tiene Y a veces Pues también me parece Que no me comprenden O que no me hacen caso Pero otras veces Reflexiono Y digo Que si me hacen caso Porque cuando me ven Tan mala Salen conmigo corriendo Pero les tengo Preocupados Y yo estoy Preocupada también ¿Qué le podemos decir A esta señora? Le pregunta A la locutora Yo quería ser amable Con la audición En el sentido Del comienzo De ver si podía contestar Utilizando mi cultura Dar varios resultados O varios modos De salir De estas molestias Pero como estamos viendo En la gente Que nos habla Ellos siempre hablan De los médicos Que los médicos Siempre le han dicho Que no tenían nada Ya han hablado Con los familiares Los familiares Están un poco hartos Los amigos Están un poco cansados No encuentro otra solución Por ejemplo Esta mujer En lugar de ir A aprender karate Para hacerse respetar En la familia Se ahoga Lo que pasa Es que con el ahogo Disminuye su vida En 10 a 15 años Y trastornos En la vida Que va a vivir Con los ahogos Ella contó A la familia Pero ahora Tiene ahogos Yo le hubiese aconsejado Ahora sí Con análisis Pero antes de los ahogos Ir a practicar karate Para ver si conseguía Dominar a la familia Bueno Lo pueden encontrar En el número 117 De extensión universitaria Muy apropiado Para recordarles Que si desean Comenzar un psicoanálisis Pueden hacerlo Llamando al Departamento De clínica psicoanalítica Del grupo 0 Cuyo teléfono es 917581940 Repito 917581940 Muy bien Si lo que desean Es enviar un email Y escribirnos Puede hacerlo a Info Arroba No No Me dicen que no Me dicen que no Actividades Arroba Grupo 0 Punto Info Se psicoanalizan Los triunfadores Javier Que vas a aprender karate 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 Javier Te llamo porque no se te ve el pelo Chiquillo Que tal la vida de casado Ay nunca he sido tan feliz Te escucha ella No Super feliz Ánimo Ánimo Que mala fama Tiene la vida matrimonial Pero no mala fama Uno tiene que tener Un espacio Y un lugar Para hablar Entonces Terapia de pareja Para usted Para todas aquellas personas Que quieran Conversar Conversar sobre su relación Teléfono Me parece que Uno Siete cinco ocho Diecinueve cuarenta E-mail Actividades Arroba Grupo cero punto Info Y si tú parles francés Clemence Luny Te da una clase de Relaciones de pareja En francés Ajá Está en el aire ¿No? No, está Está ya en marcha Ese curso Muy bien Está funcionando súper bien Así que un curso de verano En francés Por lo que ocurre Guau Buenas 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 Muy bien Elena Vas progresando Se ve que también Estás asistiendo al curso Y que poco a poco Vas mejorando ahí el francés Muy bien Es como era aprender francés ¿No? O sea También Claro Pero hoy aprendí español Con el Quijote Eso es como Sin darte cuenta Porque te interesas Por otras cosas Claro Así que adelante Adelante ¿Cantás algo Clemence? Justo tenía previsto Una canción para ti Norma Mira Ah Justo, justo Justo Mira Ay, ay, ay Anoche estuvo fantástico El recital que brindaste ¿Así? Muy bien Muy bien Muy bien Aprendiendo a cantar Todo lo he intentado Transformarme en Satán Vestirme de cura Enamorado por mujer Ser Tiresias y Edipo Al mismo tiempo Redoblar mi ceguera Hasta el orgasmo Andar atientas Acercarme sin miedo Al vacío roto Tiene la nada de ser Una vez quise tener Un cuerpo Y hablar Separar para siempre Mis cosas De mis gritos Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra A veces intentaba El misterio La burla Quise ser Dios Y abatía Mi cuerpo Con duros ejercicios Porque ambicionaba Participar en las más grandes Competencia Llegamos a estar Todos castrados Y eso habrá sido Maravilloso Quise ser el lado negativo De las cosas Un menos no Permanente Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra En mis intentos He viajado He viajado De país en país De hembra en hembra De palabra en palabra Y así Fustigado Por deseos Conocí El amor Tuve más hijos Que sentidos Más palabras Que manos Y me dejaba Y me dejaba Inundar Por fuertes Emociones Porque quería Ser la Policía Un cero Cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra Centrar Hacer un gol De media cancha Eso era Capturar Lo no representable De una mujer Más allá Del silencio Y del ardor Un cero Cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra Tatán Muchas gracias Clemón Por favor Vamos ¿Quién tenía un texto Dirigido? Para seguir un poco Con el tema Ya di un ejemplo La teoría Freudo-Lacaniana Porque Lacan Sin Freud No existe Y esto Es fundamental Lacan dice Freud está En la historia De las ciencias En cambio Yo estoy En la historia Del psicoanálisis Quiere decir Que sin Freud No habría Psicoanálisis Y Lacan Considera Que él Es un investigador Dentro del campo Psicoanalítico Yo ya di un ejemplo En los grupos De poesía Di el ejemplo De cómo Se puede Implementar La teoría Freudo-Lacaniana En lo social Pensando que Escribir Es un trabajo Que no es La musa No es la inspiración No es una cosa De hombres Además La teoría Lacaniana Dice que Solo se produce Arte O ciencia En posición Femenina Lo que hemos visto Es que la ciencia Se produce En posición Femenina Pero hay más Científicos Hombres Que mujeres Que la poesía Se produce En posición Femenina Pero hay más Poetas Hombres Que mujeres Entonces La pregunta Que nos lleva El psicoanálisis Es A ver ¿Cuál es El impedimento El impedimento No propio Ya que ella Propiamente Podría alcanzar La posición Femenina Fácilmente ¿Qué impedimento Social Hace que ella Esté condenada A no poder Alcanzar Su propia Posición Como mujer Por ejemplo ¿Qué es lo que Quiere una mujer? Yo He dado una respuesta Ser una mujer Es lo que No la dejan El falocentrismo Que usted dice Que yo critico Y que todo El psicoanálisis Crítica Primero de todo Quiere decir Que hubo Dos hechos Feministas Absolutos En dos mil años Uno Es el cristianismo Y otro El psicoanálisis El cristianismo Le dijo a la mujer Si usted es madre Puede hablar con Dios Porque las religiones Anteriores No le permitían A la mujer Hablar directamente Con Dios El que hablaba Con Dios Era el hombre La mujer hablaba Con Dios A través del hombre El cristianismo Le permitió A la mujer Si era madre La dividió en dos Si era madre La permitía Hablar directamente Con Dios Y el psicoanálisis Es la única disciplina Científica La única disciplina Ideológica Filosófica Que lo único Que le pide A la mujer Es que hable Cuando lo único Que todo el mundo Le dice a la mujer Es que no hable El psicoanálisis Le dice que hable Un hecho Tan fundamental Como este Negarlo Por no entender La teoría Me parece Un poco exagerado Yo creo Que hay que hacerse Una pregunta seria Con respecto a eso ¿Qué es lo que impide Que la mujer Alcance su posición? Entonces La respuesta Que nosotros Damos a la pregunta ¿Qué quiere una mujer? Es Una mujer Lo único que quiere Es ser una mujer ¿Qué es lo que no la dejan? Por ahora La dejan ser madre Pero ser una madre Una mujer No la dejan Cuando sale De ser madre Le dicen Trabaja como los hombres Estudia como los hombres ¿Qué quiere una mujer? Ser una mujer Ser diferente Es decir Modalizo Para mí La lectura Que hice Del psicoanálisis Es que el psicoanálisis Es inminentemente Comunitario Es lo que le falta A la teoría Del sujeto El sujeto psíquico Porque el sujeto psíquico Nos habíamos olvidado De él Por lo tanto El psicoanálisis Lo viene a traer A las disciplinas Del hombre Y del sujeto Y dice Aquí está el hombre Olvidado Rechazado Y este hombre No es solo masculino Es masculino Y femenino Y por lo tanto Hay dos hombres Hay el pequeño hombre masculino Y el pequeño hombre femenino Y hay que arreglárselas con eso Son dos mundos diferentes Son dos maneras De ver el mundo diferentes Son dos maneras De gozar Diferentes Miguel Oscar Menaza Las cinco conferencias En La Habana Cuba ¿No? Qué clarito Te lo pone ¿Eh? Sí Total Es maravilla Siempre El simplificador El padre Antes de morir Llama a sus hijos Mariano Bésame la mano Vicente Bésame la frente Angulo ¿Por qué huyes Cobarde? Muy bien Muy bien Muy bien por la rima Es por lo de Góngora Es por Góngora Es por Góngora Are Juárez pregunta ¿Cuál es el nombre de la canción Que cantó Kepa? El jugador ¿No? El jugador He jugado de más Are El jugador El jugador El jugador El jugador El jugador Está en el libro Quiero cantar otra En el libro Canciones Si se puede Quiero cantar otra No sé No sé si se puede La de la semana pasada Es que la he transformado Sí Pero no sé si se puede A estas horas Mira la hora que es Creo que se puede Ah ya son menos cinco Ah ya son menos cinco No puede quepar Yo creo Ah ya Quema Quema Canta quema ¿Qué Clemos ¿Estás en broma o qué? Y dale Canta quema No me has hecho llorar Casi me haces llorar Cántala Norma se va Yo no digo nada Pero Norma se va Amame con la violencia De las amantes ciegas Que suelen perfumadas Esperar a sus hombres En pequeñas alcovas De tierra en las colinas Porque tengo en el alma Profunda una tristeta Amame con la esperanza De los sacerdotes felicitos Que solían navegar Junto a sus fieles En alocados mares De variados colores Porque tengo en la mirada Serena una tristeta Amame con la furia De los famosos tigres de bengala Que suelen silenciosos Que suelen silenciosos Esperar a sus presas En sospechosas cuarías En medio de la selva Porque tengo en la boca Serena una tristeza Serena una tristeza Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la violencia Amame con la furia Bravo Muy bien Suena mejor que la semana pasada Sí Hay que seguir Hay que seguir Estamos cerca ¿Qué dice el último verso? Amame con la violencia Amame con la esperanza Y amame con la furia La furia No te entendí No te entendí Con la lluvia No, con la furia La lluvia Ha dicho la lluvia Igual no he equivocado Es que hace mucho calor Algo refrescante La lluvia Bueno, ¿el sexo a qué le toca hoy? Ey, ¿qué pasa? Que no cantamos Cruz y yo Yo quiero cantar O canta Cruz Cantas tú La semana que viene Canta, canta ¿No quieres cantar la nueva? No Bueno Voy a leer un texto Así intercalamos texto y canción Es un texto de notas, diálogo, redes sociales, flamenco, tango y poesía Dice En el mismo momento En el mismo momento El amor, la poesía Producen en mí un gozo infinito Y yo sigo haciendo el amor Y sigo escribiendo poesía De agradecido Eso es todo La poesía, el amor Fueron los pilares fundamentales de mi vida y de mi pensamiento Y en cuanto al psicoanálisis No es ningún fundamento Es un instrumento de precisión que abre de par en par Para todo sujeto los puentes del amor y la creación Claro está que después cada uno pueda o no pueda atravesar las puertas No es una cuestión del psicoanálisis Pero las puertas quedarán abiertas El psicoanálisis ha cumplido su función Abrir las puertas Yo por mi parte Atravesé todas las puertas que el psicoanálisis abrió para mí Cuando pude comprender algo del amor Y algo de la creación El psicoanálisis me abrió la puerta del dinero Con algo de dinero El amor y la poesía se engrandecieron El psicoanálisis es solo un instrumento que Bien utilizado como todo instrumento Sirve para todo Ya que tener salud No es un impedimento para psicoanalizarse Hay gente con mucha salud Que muere antes de los 50 años Con la salud puesta Otros con poca salud Que enferman una vez cada tanto Y viven hasta los 90-100 años El psicoanálisis puede ser de mucha utilidad Para envejecer más o menos contento Y eso, como se produzca, alarga la vida Tengo 71 años Y deseo seguir pagando por mi psicoanálisis Aunque entiendo que hay días Que no consigo nada Pero pago igual Y así soy cada vez un poco más libre Y no sé si llegaré o no a los 100 años Pero desde hace varios años Vivo y pienso que llegaré Además, hago algunas cositas Que antes nunca hacía Miguel Oscar Menaza El conductor del autobús Estábamos en la esquina Esperando el autobús Y la mujer me dijo Voy a comprar tabaco Y desapareció Yo me quedé en la esquina Yo me quedé en la esquina Como petrificador Y el autobús partía Pero ella no venía Yo le dije al conductor Que esperará unos minutos Y el conductor riendo Me contestó Esperar no vale la pena Señor Esa mujer no vuelve Aunque dos hermosos hombres Como cepillo La esperen todo el día La esperen bajo la lluvia La esperen y desesperen Hasta el amanecer Así que yo me voy A hacer el recorrido Y si usted me acompaña Yo le agradeceré Haberme librado De esa putita Que primero me robaba Y ahora le roba a usted El conductor Del autobús Muy seguro de sí mismo Hablaba del asunto Como un investigador Si mira sus bolsillos Señor Le faltará el dinero Y si mira su chaqueta No encontrará el documento Así que venga Y vamos Yo lo consolaré Le contaré algún cuento Lo besaré en la boca Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la joven va Tan sótanos Tan 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 A norma Annona 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 Ah, sí, que hoy empezaste así. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflora, y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, de lirio y fuego, y danzana ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá. Con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, ay, controlar. ¡Bajabo, norma, bajabo, norma, bajabo! Muy bien, han sellado, han sellado el sexo este verano. ¡Bajabo! Ha sido enorme. Bueno, nosotras no tenemos vacaciones, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué? Están despiertos. Yo por mí, yo sigo. En acción. Yo quiero seguir. Sí, es que no hay alternativa. ¿Vos querés seguir para adelante, para atrás, para donde querés ir? Así, mira, así. Un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Bueno, nos tenemos que ir. Un, dos, tres, un pasito para adelante. ¡Ay, bye! ¡A la próxima! ¡La conga! ¡Banamera! ¡Todo suave! El domingo que viene, ¿no? El domingo que viene. No nos dejan irnos de vacaciones, señoras, señores. El domingo que viene, estamos aquí. No se puede. Imagínate que te vas de vacaciones y sale un brote y luego ya no puedes volver. Los brotes verdes, hay los brotes verdes. La poesía. Tú sí que eres verde. ¡Chao! ¡Chao! ¡Buenas semanas! ¡Adiós! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.